Hola, soy Manueta, y yo soy de Serbia, y yo soy de Niko. Aquí hay un poche indio, un poche, 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 un poche. y yo muramba yambele una... ...upilika kwa mbote yambele una higitia helix anacuasa kwa... ...apa diositu unaonapaka chini chini pili meyengwa y meyengwa Tharos mzui y meyengwa kila chiti tala pili zuma wambia zuma waluza kidogo umeona amenaza kuheta 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 kuhudani unanapaka chini meyengwa Theros n Rinzui kuhu il yuk 그千le yui il lima yui super court yui iubake yui yu tailing yeli millimutu yui kulapa βu hay algo yui piswa Team habu yui mbwanya y 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 un brocambio pero esta es la esta es la esta es la esta el esta es la esta es la esta es la esta es el por la chua dana y yo cuba y yo y yo yo ya que ya mas tableno y yo mas tableno y yo rumiakwanda y yo te ayo 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 y yo y yo y yo ya y yo no la y yo 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 La gente está haciendo aquí como panelistos, las mismas las mismas, tenemos que dar al espacio para que nos cuéguemos. Los sitios están en las mismas. Las mismas las mismas que están mezcladas. Las mismas que los sitios están en las mismas, las mismas que hacen las mismas, pues, por ejemplo. Los sitios están en la misma forma. y llue de mis людей en los pasos, este es un proyecto Heil каких, por eso como los que it 능cionarles los que declaruen sobre los habitantes El proyecto de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Arafu, next week, watu wa Migori, tunasapunja huko. Kona project, tukona haya huko, tukona 3 bedroom, tuna jenga, atuna tapu jenga pia ufuta. So, tukivika huko, tuto anjulisa nyo watu, tukona cliente wengi, sayendio. Tukivika huko, tuto anjulisa, nyo watu enye watakowi, hapo, hithini, yeyo tutenda, tuambia ni iliakani. Mukuja mwone, blocks, taundiwa hapo, hapo, tuansa foundation, kila kitu yendele. Arafu, tena, na uskulu, nyinyu wote, umekuwa msanda sana, sayendietu. Tunomba munga sindi kwa pariki. Mwendelea kutsubscribe wapwa o YouTube, tumiona mwendelea kwenye wetu sana, tunaskulu sana. Wenye wanja, subscribe, msindi, mwendelea kusubscribe. Tena musie, isi, mjiwe, yes, etu, tenu, mraiki. Tunata kumwelesia na nambayetu, kama ukona, tulisema, ukipata, kama ukona, unata kuwanzia kujenga, unatutumia prani yako. Tunawana prani vile inaka, tena tunakuja pa site. Tufese site, tuwene vile enground inaka, andu, tukivanya yo kutason. Tukona wakika ya chenye tunavanya. Tuzivanie matiri kue lesu ya hilo faundizo, nunjoo kuna wali, samu inesakui, meinama. Sala tunatakanga, tunakunja pa site kwanza, tunangalia, tunawana vile inaka, diyo tunakupea kutason suji sasa. Aja tumalisiana namba na munga sindi kwa pariki. Ahora vamos a decir que 07, 400, 742, 0, 4. 07, 400, 742, 0, 4.